No sé ni siquiera es posible para nada. ¡Ariota! ¡Ariota! Tranquila, tranquila, cariño, ya estamos ahora conmigo. ¡Ariota! ¡Ariota, ariota! ¡Ariota, ariota, ariota! ¡Ariota, ariota! ¡Que aquí me ayude, por favor! ¡Que aquí me ayude! ¡Verdad! ¡Auxilio, don Gerván! ¡Don Gerván, abre la puerta! ¡Hija mía! ¿Qué ha ocurrido? Los caballos perdieron el control. El cochero nos hizo con ellos. El coche pasó por encima. No pude evitar que suceda aquí, que es este escándalo. Coraje, mujer. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, rápido! Está... No. Aún respira. Aunque está grave. Vivirá. ¡Despúndeme, por Dios! ¡Despúndeme, por Dios!